¡Y ya hemos vuelto! Con el escudo todavía Ah, vale Esto se supone que es con esta cosa De aquí Dios mío, ¿por qué parece Un Lucky Champ? Oye, ¿es cosa mía o el escudo que tengo Ahora mismo Parece Lucky Charm Es verdad Es que parece Un Lucky Charm Solo que no lo está sujetando Lo está protegiendo Pero no lo sujeta Mira, otro escudo Ya tenía uno, pero bueno Nos rechazamos una oferta Bueno Pues he muerto aplastado y quemado a la vez ¿Veis? Es que parece Parece Lucky Charm Pero está sujetando Otras Que algo se caiga Sube Gracias ¡Ostras! No puedo No puedo Me rindo Pero como que me ha aplastado Como que me ha aplastado Pero si me estaba Estaba al lado ¿Cómo que me ha aplastado? Necesito anillos Necesito anillos Necesito anillos Ahora mismo Porque voy a morir quemado Sonic Sonic No seas un cobarde Vale Gracias a Dios Estamos al borde de la muerte Solo me queda una vida Me he caído Me he caído No No, 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 no Vale Por favor baja Gracias, gracias, gracias Me he quemado Niños Hoy cenamos E ir y Al horno Vale Más bien Trasero de Sonic Al horno Ostras, ostras, ostras Ay, Dios mío Vale Este No puedo decirlo Que no Una oferta Vamos a ver Aquí hay algo ¿Cómo irá a esperar? No Vale Pero aquí sí que hay algo Sorpresa Enemigo Sorpresa Otro enemigo Vale Nos hemos pegado A la vez No puede ser No puede ser Corre Porque parece Es un mosquito No te vayas en mí No te vayas en mí Vale No Vale Ya podemos hacer el control de los rufs de Green Hill Vamos a comprobar Esto lo dejamos mudo porque sí Vale Ahora sí Vale ¿Ya podemos? Sí, ya podemos Vale Vale Esto es un contrarreloj Tenemos que hacer No sé Como si no No sé Vuelve aquí Bueno, pues no Ah, tenemos vida El vuelo Me dan algo No No me dan nada Me encanta la música No, no, no No, no, no No, no, no No está mal. Y ahora me lo pasamos a otro. Y a ver, aquí no sé qué hay que hacer. Vale. Qué nariz. Ah, vale. Creo que está en proceso. 3, 2, 1, K. De acuerdo. Es el tutorial. Que en el personal tengo que seguir. Vale. 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 A ver, tienen los iconos del juego original, pero estos no son los originales. El móvil... ¡Pum! Es igual que el de ordenador. ¡Ah, estos son los bots! ¡Ah, vale! Vamos a ver qué pasa si perdemos. ¡Ah! Vale. Justo... Justo me ha salido, eh. Justo me ha salido. Eh... No. No voy a... No, no, no. Vale, esto... Ah, no, esto no es. Esto es otra cosa. 3... 2... 1... Go! No. Left, right. Left, right. Beep. Up. Beep. Up. That's how you do it. Up. Down. Up. Down. Down. Up. 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 Down. Up. Down. Up. Up. Down. Up. Up. Down. Up. Up. Down. Up. 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 Down. Up. 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 Up Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.